Saludos, amado oyente. Me complace presentar a usted el programa La Voz de Salvación, que tiene como objetivo principal el ser inspiración y estímulo a usted por medio del mensaje de esperanza y paz. Este programa lo producen los esposos Natán y Berenice Bonilla, para hacerle de bendición a usted. Y esto se logra cuando usted permanece en sintonía. Quédese con nosotros y será edificado. Nosotros tenemos algo hermoso que hemos recibido de parte de Dios, y es necesario que sintamos la urgencia de compartirlo con todos. Por la gracia de Dios hemos recibido el Evangelio completo de las buenas nuevas. Pero no solamente esto, también el mensaje del deseo de Dios de reunir a todos los hijos de Dios a un solo redil. La iglesia primitiva y sus miembros también pudieron ver la importancia de compartir este mensaje con el mundo. Por causa de tal deseo de compartir estas buenas nuevas con todos, tales hermanos estuvieron dispuestos a padecer persecuciones. Hoy nuestro clamor es igual. El mundo necesita de Cristo. Todos necesitan reconocer que Dios desea que todos sus hijos sean uno. Esperamos que el programa de hoy, La Voz de Salvación, sea de bendición a su vida. Recuerde que nuestra misión es de preservar el pasado para un mejor futuro. Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor. De su amor no me quiero apartar. De su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. De su amor no me quiero apartar. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar. Con la gloria, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Compartiendo lo que hemos recibido. La Biblia nos dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Y ellos, saliendo, predicando en todas partes, obrando con ellos el Señor. Y confirmando la palabra con las señales que se seguían. La obra de Dios siempre debe experimentar crecimiento. Debe ser una labor progresista. Esta funciona mejor en la ofensiva. De hecho, Dios nunca deseó que la naturaleza de su trabajo fuera la defensiva. Su trabajo debe ser positivo y nunca negativo. Además, debe estar poseído de amor en vez de temor. Esta verdad es plena convicción del radio la voz de salvación. Para nosotros, que luchamos por presentar siempre un mensaje que edifica al creyente y inquiete al enemigo. El texto básico de aquí nos habla de la iglesia primitiva en acción, de acuerdo a Marcos 16, 20. Y nos muestra a nosotros los resultados de tal acción. Sobre todo, nos demuestra que cuando el pueblo de Dios se mueve, Dios también se mueve. No hay duda que el seguir el mandato que nuestro Señor Jesús nos dio antes de partir producirá hermosos resultados en su pueblo. La iglesia primitiva recibió un reto de parte de Dios. Él les dijo, Amado hermano, la respuesta de ellos al mandato del Señor fue de ir, y esto trajo una reacción de parte de Dios. El Señor Jesús obró con ellos. Ahora, la predicación y la disposición de ellos de ir junto al hecho de que Dios laboró con ellos produjo resultados reales y positivos. Dios confirmó con señales y milagros la palabra que ellos predicaban. Sin la ayuda de Dios, cualquier esfuerzo es inútil. Él nos recuerda, porque separados de mí nada podéis hacer, de acuerdo al Evangelio de San Juan 15, versículo 5. Sin embargo, con su ayuda, la victoria es segura. La fuente espiritual para la vida del creyente es Cristo. Con Él tendremos éxito. Sin Él, fracasaremos. Cuando Él está ausente, amado hermano, cualquier proyecto o propósito, por genuino que sea, fracasará o será reducido a sólo una marca en el espacio. La iglesia primitiva tuvo éxito porque ellos dependían totalmente del Cristo que ascendió al cielo. La hora de la humillación y el jardín de la agonía han sido cambiados a un triunfo total, a una tumba vacía, a un Cristo glorificado. Él está sentado ahora a la diestra de Dios, el Padre, concediendo poder y autoridad a su pueblo. Los primeros discípulos creían esta verdad con tanta certeza que estuvieron dispuestos de inmediato a cumplir el mandato del Señor y compartieron lo que recibieron de Dios con otros. Nosotros, la voz de salvación, tenemos hoy un mensaje que ha sido recibido por parte de una vasta audiencia y día a día damos gracias a Dios por ese gran privilegio que tenemos hoy. Pero nuestro texto nos dice, y ellos saliendo, predicaron. ¡Qué grande fe de estos hombres y mujeres! La manera en que ellos se envolvieron en su labor fue increíble. Ellos se enfrentaron a peligros, a dificultades, a muchas frustraciones. Pero aún así salieron a predicar y los resultados fueron maravillosos. Casi de inmediato, todo Jerusalén fue llena con su doctrina. Ahora, la palabra registra en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, lo siguiente. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes, oiga esto, obedecían a la fe. Notemos que el alcance del mensaje de ellos no tenía fronteras. Ellos predicaban en todas partes. El mensaje que transmitimos hoy nosotros a través de las redes sociales también no tiene fronteras. Este traspasa todo aquello que en años atrás era difícil de alcanzar. Pero hoy, a través de las redes sociales, podemos alcanzar millones de millones de personas a través de la voz de salvación. Y por esto decimos nosotros, gloria sea a Dios. Ahora, los esfuerzos de la iglesia primitiva por tener avivamiento hubieran fracasado si ellos se hubieran limitado a un lugar o a un grupo específico de personas. Pero Jesús, oiga esto, les mandó a predicarle a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Así que esto nos enseña que el Evangelio no es algo exclusivo. Por el contrario, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por eso todos debemos con entusiasmo proclamar el mismo mensaje. Esto es, que solo hay un camino, Cristo Jesús, y que el Evangelio traerá esperanza a toda vida que lo acepte. De acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, la Biblia nos dice, Este es el mensaje que llevamos a través de la voz de salvación. Un mensaje puro, de redención, un mensaje que restaura al caído, un mensaje de victoria sobre la muerte y el pecado. Nuestro Señor ha sido embestido de poder divino. Él dice en Mateo 28, 18 lo siguiente, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que el mensaje que Él nos dejó viene directamente del trono de la gracia. Porque Él está sentado a la diestra de Dios y todo poder le ha sido conferido a Él. Y Él en su amor nos lo ha conferido a nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos y utilizando todos los medios que tengamos a nuestro alcance, compartamos su mensaje y su amor con otras personas. El amor por las almas perdidas nos mueve a utilizar todos estos medios masivos de comunicación para ir con este glorioso mensaje a toda nación, pueblo y aldea que no conoce a Dios. Y no solo a estos, sino también a nuestros familiares, amigos y a toda persona que lleguemos a conocer y que necesite de Dios. Cada uno de ellos necesita a Dios. Un excelente medio para poder compartir lo que estamos haciendo hoy, sin duda, ha sido las redes sociales. Le damos gracias a Dios por esto, ya que en estos últimos días hemos alcanzado muchas almas y seguiremos haciéndolo a través de la restauración del radio La Voz de Salvación. Para aquellos que no saben, amado hermano, le damos gracias a Dios que después de 50 años que La Voz de Salvación había operado durante estos medios de comunicación, por un pequeño momento no se escuchó más de La Voz de Salvación. Pero hoy le damos gracias a Dios que el radio La Voz de Salvación, una vez más, ha hecho su apariencia en este mundo para llevar el mensaje de Cristo y su iglesia. Amado hermano, espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición. Dios les bendiga.